TANANANATATATATAM TANANANATATATAM TANANANATATATAM TANANANATATAM TANANANATATAM Oh, acá estamos ¿Estamos en vivo ya? Ya estamos en vivo Uy, que miedo En ambos perfiles Bueno, a ver ¿Se podrá bajar esto acá? ¿Cerrar acá esta cosa o no? ¿Eso es para bajar? No puedo salir de acá ¿O no? No, pero creo que acá van apareciendo los comentarios Ah, perfecto Hola gente, ¿cómo les va? Buenas tardes Está Tiziano, mirá Hola Tiziano, ¿cómo andás? ¿Ahora se ve bien? Necesito que por favor, Tiziano, si estás ahí Que me digas si se ve bien y si se escucha bien Lo mismo para la gente acá Porque estamos haciendo dos transmisiones en simultáneo Es la de Mauro por un lado Y la mía por el otro, exactamente Excelente, estamos re bien Tiziano acá, tratando de probar Porque ya arreglamos los problemas técnicos, ¿no? Estaba andando bien, parece Parece que sí A ver ahí Es bastante difícil responder los comentarios también Y se escucha perfecto Bueno, acá no dice que se escucha perfecto Yo igual acá tengo como un retorno, viste De los auriculares que se escucha con mucho rebote, zarpado Pero no importa Estamos improvisando en vivo, chicos Así que bueno No es más fácil de hacer Totalmente, ahora van a escuchar Estamos haciendo como... arreglando las cosas acá Fijate Fijate, a ver, ahí, hola Es como muy raro todo esto Porque estamos poniendo como dos cámaras al mismo tiempo Y verticales Y verticales Necesito que me vuelvan a decir si se escucha claro, perfecto Le mando un saludo a Tiziano, ahí que está del otro lado Y no sé, ahí vos tenés que mandar saludos a tu gente hermosa también Del otro lado Sí, sí, sí Saludos Barbie, Ale, Ben Le mandamos saludos ahí a todos Gente linda Bueno, a ver Alicia Risotto se unió Le mandamos un saludo a Alicia también Bueno, al final me estás copando toda la cámara, viejo No lo podés arreglar, bueno Le importa Se unió también Romina Portillo Estamos todos Se sigue escuchando perfecto Se ve todo perfecto Bueno, acá nos avisan que está todo bien, viejo Así que ya nos podemos quedar tranquilos Bueno, la idea de hacer Un poco estas transmisiones en vivo Es que Se unió Sergio Jiménez, también le mandamos un saludo Que la idea de hacer estas transmisiones Sería un poco como, bueno, compartir Un poco de, no sé, de experiencias, de contar Bueno, yo un poco la idea de cuando empecé todo esto Era hablar de veganismo ¿Me entendés? Hablar un poco de música No sé, o mismo que si quieren preguntar cosas Si quieren hacer preguntas a Mauro Si no quieren hacer preguntas a mí También puede ser posible Así que estamos para eso Pero bueno, por lo pronto No sé, yo te quería preguntar a vos Mauro, ya que Bueno, tengo mis pequeñas experiencias de radio Quisiera ser como tu conductor de un programa Y te quisiera entrevistar a vos Ya que estamos y charlamos, ¿no? No sé si les parece ¿Los hablaste así como conductor? Sí, sí, tuve dos programas de radio Tuve uno con Lucas Daniel García Que le mando un gran saludo Con razón la experiencia Sí, sí, sí Y la otra experiencia que tuve fue Bueno, tuve un programa de radio Llamada Tardes Feroces Y bueno, también al final del programa Invité a Luciano Yo estaba empezando a hacerlo como más vegano El asunto O sea, había invitado a Luciano Y había invitado al Mago Que les mandamos un saludo muy grande Así que bueno, bueno Vamos a hacer de vuelta O sea, vamos a empezar de vuelta Buenas tardes compañeros y compañeras Estamos acá en el vegan challenge En el vegan channel En los vegan channels En los vegan channels Y hoy tenemos una visita muy especial Que es el señor Con ustedes un aplauso grande Mauro Consigle, señor Muchas gracias Y acá tenemos para la gente que me sigue a mí Totalmente Un gran invitado Que es un amigo muy amoroso Y gran músico Con mensajes muy importantes Alexis Monzón Y bueno, pueden escucharlo Quizás con mejor sonido en su perfil Y voy a estar respondiendo Las preguntas que me dan Va, en ambas asmisiones Con la voz, digamos No voy a estar respondiendo Por escrito en celular Porque es imposible No, es un quirombo Nosotros vamos respondiendo Quizás en la compu, sí Vamos viendo quién habla Quién se suma Bueno, se sumó Yasmín ahí Ruman también Que le mandamos un saludo Pero bueno, a ver Mauro Estás acá, estamos en casa Bueno, hoy arreglamos el router Me ayudaste con todo La cuestión del router Todo un odiseo Ahora, yo te arreglé todo el router Hicimos toda esta epopeya Para que me digas Y me cuentes por qué Estás practicando veganismo Qué te llevó a practicar veganismo Practicar veganismo Me gusta ahí la concepción Practicar veganismo Exactamente Es algo que se practica Que se vive Y la verdad es que Cuando uno entiende Es simple la cuestión Cuando uno ve Y uno le hace el click En la cabeza Es algo muy simple Que es que simplemente Ser vegano Es simplemente estar En contra de Generar sufrimiento Y muerte innecesariamente Entonces es simplemente Evitar generar muerte Y sufrimiento Tanto como podamos En la medida De lo razonable Y práctico Y posible Cada vez más Entonces Un gran paso En esa reducción De generar muerte y sufrimiento Es dejar de consumir Productos de origen animal Tanto en la alimentación Como en otras cuestiones Y es algo que Y es algo que Que bueno Después hay cosas Para hacer también Como para seguir Reduciendo El sufrimiento Y muerte que generamos Pero ya es un paso gigantesco El dejar de consumir Productos de origen animal Totalmente Y yo creo que Que digo Es como Es como todo Es una práctica global Que uno cuando Entra como En ese estado De decir Bueno Uno dice No porque una acción mía No implica nada Pero recuerden Que las acciones Que no genera solamente Sino que millones de personas Generamos millones de acciones Y si esas acciones Quizás no son acciones Que perjudican Perjudican el planeta Perjudican al prójimo Perjudican a los animales Perjudican a las plantas Perjudican a todo lo que nos rodea Entonces Hay que fijarse Cómo impactamos Porque es como Vamos a hacer un ejemplo Quizás muy cotidiano Uno sale a la calle Y ve a una persona En vez de decirle Hola buenos días Que tengas una hermosa jornada Y decís Hola maldita persona Te odio Yo creo que Una cosa va a llevar a la otra Y después ese ya tiene un mal día Y el otro es una cadena Exacto Y bueno entonces como que Todo lo que hagamos Tiene un impacto Completamente O negativo O positivo O ambas Porque digo Quizás también La acción es la misma cara de la moneda Como que tenés dos contraposiciones Por supuesto Nuestras acciones Siempre tienen consecuencias Y quizás Haya ambas Positivas y negativas Pero lo importante Es que Tanto como podamos Los impactos positivos De nuestras acciones Sean mayores A los impactos negativos Totalmente Y Y si bien Nunca podemos estar En completo control Sobre eso Porque nunca conocemos Las consecuencias De cada palabra que decimos De cada acción que tomamos Lo podemos hacer En la medida en la que podamos El mayor control que podamos Sobre eso Entonces si uno sabe Que consumiendo X cosas Las consecuencias son Destrucción medioambiental Muerte y sufrimiento Entonces ¿Para qué seguir haciéndolo Cuando no es necesario hacerlo? Totalmente Y A ver Otra cuestión ¿El veganismo Es un dogma? ¿Para eso un dogma? ¿Es una religión? ¿Es algo divino Que te viene Y que si vos lo haces mal Es un castigo? Por ejemplo Si vos por ejemplo No sé Un queso se estaba por vencer En la heladera Y Tuviste que comerlo Porque se estaba por tirar Al alimento Digo ¿Viene un dios y te castiga Porque pasa eso? O me puede pasar a mí Decir bueno che Hay un sachet de leche a tirar Bueno o hacemos un licuado O lo tiramos ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Yo creo que cuando hay algo Justamente Está muy bueno Hay algo muy fuerte Que de hecho Puede causar bastante Le mando un saludo a Jimena Perdón que ahí me dijo Te mando un saludo Y le mando un saludo A Luis González también Y vos mandale saludos Para saludos acá también Dice se escucha muchísimo mejor Nati Ah dice Nati Que se escucha mejor En mi canal Ah bueno bueno Desde mi celu Y te cuento que hice Una tramoya terrible Para poner un terrible En micrófono De alto alcance Y me dice que se escucha mejor Por ahí Pero muy divertido Le mandamos un saludo Buenas Graciela Y Michael dice Cuando recomiendas El cambio de veganismo Manteniendo el presupuesto tradicional Y complementando Todo lo que aporta la carne Ah ¿Cómo recomiendas? Es una pregunta El cambio de veganismo Como para mantener el presupuesto De hecho Responde a esa pregunta ahora O a la tuya primero Si quieres responder la mía Y después preguntar la del caballero No hay ningún problema Como vos prefieras Esto es un canal para aprender Y para preguntar Y para cualquier cosa que necesiten Estamos acá Así que bueno Responde las dos preguntas Vamos a primero cubrir esta pregunta Que es que La verdad es que Cuando Osea depende de como uno se haga vegano Pero así también depende de como uno no se haga vegano Si vos comes todo gourmet Todo super preparado En restaurantes Y que se yo Va a ser todo caro Y si compras cosas super caras dentro Que es vegano Si comes almendras Y justo hablábamos de eso hace un rato con él Yo podría hacerme leche de almendras Pero cuesta como 300 pesos el kilo Igual eso sigue siendo más barato que la leche convencional Porque con cada 100 gramos de almendras tenes un litro de leche vegetal Claro Pero así y todo Yo compre por 30 pesos un kilo de girasol De semillas de girasol Y me hago leche de semillas de girasol Y me alcanza para 10 leches más o menos Yo le mando más concentrado Así que me alcanza para un poco menos Por 30 pesos Y son como 10 litros, 8 litros Entonces depende como uno lo haga Y de hecho si uno lo hace de la forma más simple Y más saludable Que es comiendo frutas y verduras enteras Y semillas enteras Es más barato Sí, o sea y bueno también Ojo eh Hay que medir el impacto que genera el alimento que introducís en tu cuerpo Hay que ver eso ¿no? Además, claro Vos, a ver Vamos a hacer un ejemplo Si vos te pones a comer todos los días pizza No pretendas que después No tengas, no sé No te da la panza No te da los intestinos Porque todo lo que te metes Y no tiene que ver, ¿me entendés? Con algo nutritivo Con algo que está adaptado Para que vos lo puedas digerir mejor Entonces, obviamente ¿Yo qué prefiero? Comprarme un kilo de banana Como hicimos recién Yo me comí como 5 bananas Porque a mí Mauro me da esa sensación increíble Como de que Yo pienso en Mauro y pienso en fruta No sé por qué Como que yo no puedo pensar en Mauro No sé Comiéndose un fainá O... Quizá de hecho lo hace ¿no? Pero claro Pero me lo imagino más ahí En ese lugar Pasa que Hemos charlado bastante sobre el tema Y quizás vos Yo antes estaba comiendo más saludable No sé Tuvo una época Estar comiendo más saludable específicamente Creo que fue el ciclo de las frutas capaz Puede ser, sí El año pasado hice un mes de solo frutas Y vos estabas Comiendo así más chatarra que ahora Yo estaba dándole a las cachafas Te quedo ahí el vínculo Pero no Como mayormente integral Y mayormente frutas Pero no solo También hago ciertas excepciones dentro de las cosas que son veganas Sobre todo de hecho Una de las cosas que más suelo comprar Es una faina entera Hay en la fábrica de pizzas Que cuesta 30 pesos entera Las 8 porciones Que también es súper barato Así que... Sí, o sea Lo barato... Y además que Que las consecuencias para la salud tienen su costa también Exacto No solo por las consecuencias en sí que se sufren Sino además por la plata que cuesta todos los tratamientos y demás Que dejando de consumir producto de origen animal Eso es... Digamos... Consumir producto de origen animal Tiene también su impacto negativo sobre la salud Totalmente, sí, sí Sobre todo carnes, huevos y lácteos Mira, hay personas que pueden soportar consumiendo esos productos un montón de tiempo Y quizás se vuelve asintomática esa situación, ¿no? Que quizás dicen No, no me doy nada, está todo bien Pero quizás en algún momento El cuerpo empieza a avisar, ¿viste? Te dice, che, mira, no, mira No puedo correr Me empiezo a agitar Me duele el brazo Tengo un pre-infarto No sé, ¿viste? Sí, sí, sí Es como... ¿Qué onda esta verruga? ¿Qué onda este dolor de cabeza? Claro, exactamente Entonces, bueno... ¿Qué misterio? A veces hay que pensar de ese lado, ¿no? Eh... Creo que voy a responder un poco Vos respondés la pregunta Pero yo respondo la pregunta que te hice también Que, chicos, esto... Eh... Practicar veganismo... Claro, respondo vos Bueno, no es un castigo O sea, acá no es... Acá no se puede, digamos, decir Eh... bueno, si vos sos vegano 28, nivel Dios Y, bueno, son... Es como viste el vegano de los Simpsons Que no consume nada que genere sombra Bueno, esto no es un dogma, chico Acá nadie se lo va a castigar porque, no sé Venías re vegano y, no sé Y de pronto dijiste, bueno, voy a comer un huevo Bueno, está bien Pero lo importante de eso Es que vos tengas claro acá Cuando está ese huevo ahí Qué es lo que produce ese huevo Claro De dónde viene A quién tuviste que maltratar Para que vos puedas comer ese huevo Cuán egoísta sos con eso Claro ¿Me entendés? Si vos lo haces pensando eso Por lo menos tenés claro Pero una cosa es hacerlo y decir no Por lo que no sé qué Y no dejar de apuntar o dejarlo también Claro Porque a veces tardamos un tiempo en dejar las cosas Entonces, es ese equilibrio tan sutil y tan polémico entre... De hecho, hay muchísimos veganos Que yo estoy seguro de que nunca dijeron a nadie Que consumieron algún producto de higiene animal Y lo volvieron a hacer Totalmente Pero no estoy justificándolo por eso Sino que es simplemente Cada vez que uno, digamos, vuelva a hacer algo Que sabe que está mal Después, intentar no hacerlo nunca más Y después si vuelve a ocurrir Seguir intentando no hacerlo nunca más El problema es cuando alguien dice Bueno, no puedo Entonces ya está Y deja intentarlo Claro, baja los brazos Y vuelve a consumir hasta carne Y vuelven todas esas consecuencias Para el medio ambiente Para los animales Y para la salud Que es el extra Acá pregunta Jimena Si comer huevo es vegan Mirá, te comentamos De dónde vienen los huevos Vos para que una gallina produzca huevos Tenés que explotarla Lamentablemente Tenés que hacerla sobreproducir huevos Sí Tenés que crearla en un ambiente cerrado Con un montón de gallinas Con infecciones Con un montón de problemas Y no puede vivir una gallina En esas condiciones Y después Ese huevo Que puso esa gallina También le sirve a ella Para reconstruir Después de Poner ese huevo Para reconstruir su sistema de vuelta O sea, necesita ese nutriente Pero nosotros ¿Qué hacemos? Somos tan egoístas Somos muy egoístas Y dicen No, el huevo está rico Porque el huevo tiene grasa Tiene, no sé Cosas que necesitamos No, chicos Está todo el reino vegetal Acá no hay que buscar nada Es así Y no hay que molestar a los otros animales O sea Y además de eso En la industria del huevo Hay algo que quizás se sabe poco Gracias ahí por publicar What the hell? Es un excelente documental Sí, totalmente Hay algo muy fuerte Que es que todos los pollitos Que son machos Como no son rentables Porque no van a producir huevos Los matan Ni bien nacen En la industria de los huevos Exacto Y entonces Hay muchos videos en internet Y se sabe que es así No es que Que hay gente que dice que no es así Se sabe que es así Es una práctica común en la industria Se matan en masa A los pollitos machos Ya sea asfixiándolos en bolsas O pasándolos por una procesadora Y eso es parte de la industria del huevo también Mira, buena pregunta Acá nos pregunta Naty Candel Y tener una gallina en tu casa Si es que tenés un patio grande Con espacio para cuidarla ¿Qué opinas al respecto? Qué bueno que seque esa pregunta De hecho le iba a decir por las dudas Por si saliera Muy bien, muy bien Bueno, pregunten todo lo que necesiten Porque este es un espacio para aprender Y para ver si podemos ayudarlos a ustedes A sumarse a esto, ¿no? Que es hermoso Que de hecho Yo vengo hace cuatro años Y vos hace cuánto venís, Mauro? Practicando veganismo Desde el 2012 Digamos que ya ideológicamente lo comprendí Y lo intenté en el 2012 Y después quizás Bueno, de esas veces que uno volvió a consumir Excepcionalmente Exactamente Así que me considero vegano en el 2012 tranquilamente Perfecto Pero bueno, a ver, mira Vamos a hacer el ejemplo que hace Gary, ¿no? Viste que habla de la mujer De la mujer No sé si... De la mujer que... Que bueno, que... A ver, vamos a hacer... Es un ejemplo medio raro Espero que lo entiendas, Nati, ¿no? Eh... A una... Una gallina que vos... A ver... Una gallina... Acordate de lo que te digo Pone sus huevos para... Si no son fecundados Para de vuelta Volver a recorrer esos nutrientes que perdió Entonces... Vos... Eh... Por más que tengas una gallina O lo que sea... Eh... No tenés que tocarle los huevos a la gallina O sea, sonó re bueno No tenés que sacarle los huevos a la gallina Porque la gallina los usa para ella ¿Me entendés? Sí, igual... Eh... Acá hay una cosa que es que quizás algunos... De hecho, los que... Trabajan con... Con gallinas y demás Sí Eh... Es verdad que a veces las gallinas ponen los huevos Y después no los vuelven a comer Porque de hecho se las... Pero por... Pues claro, el tema es ese Que están genéticamente modificadas Con generación tras generación Para que produzcan una cantidad de huevos Que nunca habrían producido naturalmente Y eso también les genera sufrimiento a ellas Y eso es algo que tenemos que cortar Eso por un lado Y por otro lado Incluso si consiguiéramos una forma ética De producción de huevos No sería sustentable a nivel medioambiental Porque si todo el mundo quisiera consumir de esa manera Eso requiere más recursos Y además es súper difícil verificar Que un producto origen animal Esté producido éticamente Y si aumenta la demanda de ese producto Es cada vez más probable que se lo trate mal al animal Porque hay un acelere de producción Totalmente Entonces siempre... Incluso en los mejores casos Es mejor no avalar eso Porque si más gente lo quiere consumir de esa manera ética Se va a volver no ético también Entonces sigue siendo algo no ético Tanto en la leche como en los huevos Totalmente Todo lo que no sea carne Y que la carne obviamente ya es matar al animal en sí Que por supuesto no se justifica El daño se genera en ese caso indirectamente Como si se genera el daño indirectamente O sea comprando producto de origen animal Uno no va a matar a la vaca Ni va a matar a la gallina Ni le va a sacar los huevos a la gallina Pero hay otra persona Que va a estar haciéndolo por vos Y vos cuando vayas a comprar ese maple de huevo Cuando vayas a comprar ese trozo de animal Despellejado Todo maltratado Le estás pagando a esa persona O a esas personas Que yo creo que son malas personas Yo no Que avalan Bueno Está bueno que tengamos estas diferencias Porque después se pueden conversar Y se puede converger en un mundo Entonces bueno Todo eso lleva a una carga Que es muy complicada Entonces Yo creo que para agarrarte una lata No sé para abrir unas lentejas No tenés que preguntarle a las lentejas Y no se le puede sacar el huevo Es mucho más sencillo Como que la lenteja está lista Para que la cocine Se lo sumo Así que Tiene su carga Bueno no sé Querés hablarme de eso Dijiste bueno que vos crees Que no es una mala persona Una persona que Quizás trabaja Yo creo que En esencia En esencia creo que nadie Pero nadie Absolutamente nadie En el mundo es malo Creo que Lo que nos pasa Es que Ciertas situaciones de la vida Y la forma en la que nos crían Y traumas Nos vuelven malos en todo caso Claro O mejor dicho Como que la mente se ensucia De todas esas cosas Y por suerte En muchísimos casos Eso se puede revertir Con trabajo interno Con psicología Con espiritualidad Con meditación Y otras cuestiones Entonces simplemente Es Si alguien No Piensa que es necesario Por ejemplo comer carne Y le ofrecen ese trabajo Quizás piensa que está haciendo Lo que es necesario Porque piensa que es necesario Comer carne Es como Quien come carne Pensando que es necesario Sin saber que no lo es O sea Habría que entender Que es lo que sucede Con esa persona Para entender Por qué está trabajando ahí Bajo qué circunstancias Sobre qué aprendió O sea un poco te referís a eso Claro pero por eso En general nadie Que esté trabajando ahí Es alguien que sabe Que no hace falta Y que sabe que es perjudicial Para el medio ambiente Si sabe que está matando al animal Y lo haciéndolo sufrir Claro Pero incluso alguien Que está sabiéndolo Alguien que tiene la peor intención Incluso un genocida Ya vamos un poco Es un tema un poco más controversial Pero vamos a Digamos que en todos los casos La persona está contaminada internamente Y eso es lo que lo hace hacer esa maldad Digamos podemos decir Es mala persona O no es mala persona No importa Y de hecho por repetición también Esa persona Y en general nadie se hace cargo De lo que hace también Es como no yo solamente Estoy haciendo caso A lo que es mi trabajo Y el jefe dice No yo solamente le digo A mis empleados lo que hacer Y así Todos se lavan las manos Y el otro dice No yo solamente lo compro Y el otro dice No yo solo Siempre Nadie se hace cargo de sus Mirá Acá tengo una pregunta De Nati Candel Me dice que bueno Que todo en exceso está mal Que dice gracias Dice por otro lado Y acá bueno Ella se ve que trabaja Para la asociación protectora De piojos y de mosquitos Dice por otro lado Y perdón las preguntas Jaja ¿Cuál es la relación Entre los veganos y los insectos? Está buena O sea teniendo en cuenta Mosquitos, piojos, etc. O sea cuenta matarlos Porque se comen nuestra sangre Bueno eso ya es el arma fino Son esos grises Que son Que está bueno Son temas que están buenos para hablar Pero en primer O sea lo primero es aceptar Lo que es innegable Y después Nos ponemos el arma fino O sea primero dejemos de conseguir Productos de eje animal Huevos, carnes, lácteos Porque eso seguro que es Innecesario Y perjudicial Para todos y para todo Para todos Para todo y para uno mismo Y después podemos ponernos a hablar De estos grises Como el tema de los insectos Entonces Yo hace un tiempo tuve piojos Me saqué los piojos Y los maté De hecho Me daba lástima matarlos Pero lo tuve que hacer ¿Por qué? Porque me estaban invadiendo No es lo mismo alguien que no me está invadiendo Como un mosquito Un piojo Bueno, perdón Como una vaca Que no está haciendo nada No me está perjudicando Claro Que un piojo Que un piojo que me está molestando Me está molestando No solo a mí Sino que además Si los dejo crecer Van a contagiar a otras personas O sea corre con las bacterias también Lo mismo por si me preguntás Si hay que defenderse de las bacterias Por las bacterias Por un refrío Y lo mismo a las plagas Totalmente Igual, Mauro Mataste piojos Cinco avemarías Un padre nuestro Y te vas a arrodillar en maíz Si, y me tengo que latirar Y mucho látigo Mucho látigo Si, perdón, perdón Perdón Oremos Bueno, a ver Espero que se haya A ver, acá hay más Hay más bueno Es muy difícil leer acá Pero si querés levantar y acercalos No pasa nada Es un miedo que se desconecte Qué cosa Ah, listo A ver, mirá acá acercó uno ¿Ves? A ver, ahí Sí, ahí estamos Bueno, pero vos agarrás Yo quiero saber Si teniendo ahí Mi granja autosustentable Con animales 0-3 O sea, animales felices Tengo el apoyo vegano No, la verdad es que no Porque nunca se puede matar a alguien sin Chico, claro O sea, matar a alguien que no quiere morir Nunca va a ser ético No se puede matar a alguien que no quiere morir Aunque haya vivido feliz Si yo escribo humanos y los mato A ver chicos, claro La muerte es un ciclo como la vida Vivís y morís Pero una cosa es que vos te mueras Porque alguien te quiere matar Es completamente Hay que dejar vivir y dejar morir Pero no matar Exactamente O sea, matar bajo ningún punto de vista Es ético O sea, es así Salvo cuando es necesario Como en el caso de las plagas Claro Como en el caso de los piojos Defenderse Defenderse de una gente Que te está causando daño Evidentemente Pero digo, yo hasta ahora No conozco ninguna vaca Que te viene a decir Che, Mauro ¿Qué te pasa? Y te empuja O sea, no existe eso Una gallina tampoco Entonces, bueno No digo que no haya casos aislados Donde sí suceda Pero digo, cuantos casos son Claro Es un caso de supervivencia Si uno está De hecho, que yo ahí hasta me cuestiono Que haría, ¿no? Pero digo, en un caso de supervivencia Que la única opción O en casos de poblaciones muy aisladas En donde no existen suficiente cantidad De producto de origen vegetal Como por ejemplo Los que viven en el polo norte O en el polo sur Los esquimales Que no tienen ninguna otra opción Y bueno, está bien Comen carne Podrían mudarse Pero bueno Eso ya es un tema cultural Más jodido No está todo bien Es muy distinto comer carne Siendo algo estrictamente necesario Que hacerlo sin ninguna necesidad Por el impacto que tiene Chicos, nuestra necesidad Es ir a comprar el chino balcoto Dejémonos de joder Que tenemos que ir a matar una vaca O sea, no tenemos que ir a cazar O sea, como dije la otra vez Esto no es la era de las cavernas Donde tenemos que ir así Con una lanza A correr un mamú Chicos, dejémonos de joder O sea, nosotros estamos Haciendo una transmisión en vivo Con un teléfono y con una computadora O sea, esto Ya no estamos en el paleolítico O sea No, pero incluso Lo interesante es que incluso Se sabe que justamente En el paleolítico Se comía muy poca carne también Salvo cuando hubo época De la aseación Que no había otra opción Se sabe por estudios antropológicos Que se han hecho Con fósiles de caca De humanos Igual dijiste caca Caca, claro Caca Mierda Se han agarrado Fósiles de caca De humanos Y se sabe que comían principalmente Frutas y verduras Y muy excepcionalmente Comían otras cosas Como lo hacen los monos Hoy en día Los que viven en el trópico Sobre todo que tienen frutas O sea Y de hecho Bueno Vamos a decir La típica frase trillada vegana Que es La carne es un lujo, chicos The meat is luxury Porque es eso Es un lujo Si, piensan que Para producir carne Hay que primero Alimentar a un animal Durante toda su vida Lo cual es un montón de comida Un montón de agua Mucho más por día Que lo que consume un humano Para después recibir Matarla y consumir su carne Totalmente Y encima no es necesario Y no es una vaca salvaje Que tampoco se justificaría Pero encima es peor todavía Pero aparte Todos esos alimentos Que nosotros Le damos a las vacas ¿Cuánto es el 90% De la producción de vegetales Y de semillas Que van a las vacas, chicos? Si, si Piensen que Ojo con eso Siempre se habla De la sobrepoblación humana Y dice No, cómo vamos a alimentar A 7 mil millones de humanos En realidad Si fuéramos todos veganos Podríamos ser unos cuantos más Yo creo que mínimo el doble De los que somos hoy en día Piensen que Estamos alimentando Hoy en día De los animales Que criamos y matamos Estamos criando y matando A aproximadamente A 70 mil millones De animales Terrestres Solo los terrestres Sin contar peces Que si contamos peces Se hacen trillones Y son 70 mil millones de animales Que estamos criando Y matando constantemente Totalmente Bueno Acá Te quiero preguntar Porque este es un tema Muy habitual por ahí Para las personas que no son veganas Vamos a hablar con esas personas Que todavía no entienden De qué se trata Te van a hablar de la B12 Que es un tema también Muy polémico Te van a hablar de los nutrientes esenciales De las proteínas Bueno a ver Que bien se siente haber aprendido ya todo La información Pero Y poder responder a todas las preguntas Totalmente Estar bien informado Y cuando uno está bien informado Realmente No solo que a medida que uno se hace vegano Y después va encontrándose con argumentos Y interesantes Y después A medida que seguís investigando más a fondo Y cuestionándote a vos mismo Si el veganismo es algo válido Vas encontrando que sí Que sí Que sí Y después te das cuenta Que es absolutamente irrefutable Y eso es genial A ver Tema B12 Hablemos un poquito Porque después Si no lo hacemos largo Nos matamos acá después ¿No? Pero ¿Vos qué pensás? Vamos a suponer que estas personas No entienden Y bueno Vienen de una alimentación muy complicada Muy poca absorción ¿Qué recomendás? Vos En tu caso La B12 Me parece que es un tema importante Eh Voy a hablar Ahora solamente voy a hablar Sobre el punto de vista médico convencional ¿No? Después yo tengo una visión aparte Que quizás es un poquito más compleja Bien Pero Hablando de lo convencional Que es lo básico Eh Al principio No es algo para preocuparse O sea uno puede hacerse vegano Sin preocuparse por la B12 Después una vez que uno se hizo vegano Y ya está hace unos meses siendo vegano Me parece que ahí quizás Está bueno Informarse al respecto Durante esos meses Claro Tranquilo Y entender que simplemente hace falta Un poco de suplementación Muy poquito es lo que necesitamos Salvo que ya tengamos un déficit Que es solamente volver al estado de B12 normal Al nivel de B12 normal Y entonces acá dice Ah bueno pero entonces es natural o no Primero que no importa si es natural o no Lo importante es que podemos hacer eso Exacto Sin perjudicar a los animales Ese es el punto para mí importante Y sin que nos afecte la salud O sea se sabe que no es malo para la salud eso Segundo Que la B12 en los animales es más perjudicial para la salud porque viene con grasas torturadas Porque viene con un montón de antibióticos porque viene con un montón de pus Y la caca se sabe que por más limpia que esté en el supermercado viene con partículas de caca Totalmente O sea es más saludable consumir B12 aislada que de origen animal Y por otro lado que esto quizás es lo que la gente nunca sabe La B12 que está en los animales como los animales comen alimento que nosotros producimos O sea que tampoco ese alimento tiene B12 También tienen carencia de B12 y por tanto se les inyecta y se les suplementa con B12 Totalmente Y es más o menos el 90% de la B12 que producimos en el mundo se les inyecta principalmente a vacas Che y bueno a ver chicos ¿Cuánto vale la B12? Tambi 1000 B1, B6, B12 30 comprimidos que duran, yo no saqué la cuenta 8 meses, 9 meses, casi un año 150 pesos Y ya con 2 o 3 meses Obviamente yo lo que digo es Y eso es tomando de más Claro, tomando de más O sea, exagerando Hacete un dosaje de B12, homocisteína Hacete todo lo que tengas que hacer Fijate tus valores, anda a un nutricionista Que te diga cuánto es lo que necesitas tomar Y en 2 meses ya lo recobras y ya está No es que tienes que estar todo el tiempo tomando como si fuese un... No, no, tenés que tomar espaciado y cuando necesitas Y siempre si te des alguna duda consulta con tu médico o tu nutricionista Siempre cuando es mejor que sea vegano La verdad es que no le consulten a cualquier médico o nutricionista Eso es algo que yo lo digo así Hay gente que se enoja cuando digo No, cómo vas a decir que no vaya al médico Vayan a un médico nutricionista si quieren Pero asegúrense de que sea un médico que está bien informado y bien actualizado O un nutricionista que está actualizado Porque hay muchísimos y de hecho creo que son la gran mayoría de los médicos y nutricionistas Que se oponen al veganismo por no estar suficientemente informados Y muchos médicos, muchos médicos quizás Tampoco tienen instrucción de nutrición Porque no son nutricionistas, son médicos clínicos Entonces es muy complejo eso Y en su carrera no reciben absolutamente o casi nada de nutrición Así que bueno, ojo con eso Además que lo que reciben de nutrición también en general está mal Como los nutricionistas Totalmente Así que bueno, yo por las dudas a ustedes y acá también Dicen que pareces Daniel Osvaldo con los anteojos ¿Quién yo? Ah, sí, es verdad Ya me lo dijeron El único animal malo es Macri Macri gato El único animal malo Sí, la verdad, puede ser, tenés razón Leandro, ¿no? ¿Quién fue quien lo dijo? Leandro Biela Tenés razón Leandro Si fue vos que lo dijiste es verdad Que el único animal malo es Macri gato Hay que preguntarnos algo sobre la yerba también Sobre la yerba y bueno Dice que si no nos hace mal la yerba mate por estar más depurados A ver, si vos te tomás 85 litros de mate por día Y no esperes que el hierro se te absorba Digo, es así, o sea Todo en exceso es malo, chicos Si vos te tomás 8000 microgramos de B12 por semana Te va a volar la cabeza, man Los riñones se te van a morir, el hígado se te va a llenar de B12 Si vos te tomás 8 birras cada 3 horas y vas a tener hígado graso O sea, ninguna cosa en exceso es buena, digamos Claro, pero igual hay cosas que son Lo que pasa es que hay cosas que son imposibles de llegar al exceso Claro Como las frutas, o casi imposible Realmente es casi imposible llegar al exceso de fruta Porque el exceso de fruta es una cantidad que no entra en nuestro cuerpo Claro, exactamente Y por otro lado, hay cosas que incluso en la más mínima dosis es perjudicial Totalmente Como el alcohol, como el cigarrillo, como otras cosas Igual esto ya es hablar sobre salud y nos estamos desviando del tema respecto a la ética que es lo más importante Ahí va, exactamente Pero bueno, para que tengan en cuenta esto que hablamos Que bueno, vayan a un médico de confianza Que lo posible entienda de que se trata esto Pregunten en grupos de veganismo en Facebook Que ahí les van a saber decir listados de nutricionistas veganos y médicos veganos B12Landia recomiendo por si alguno quiere B12Landia por el tema B12 Y después en otros grupos de veganismo, veganos de Argentina Entonces en los veganismos busquen los grupos veganos locales Y además ahí también se van a contactar con otros veganos para hacerles consultas Y hacerse amigos Encontrar pareja Claro, esto es un mundo que se puede hacer de todo Hay grupos específicos para encontrar pareja vegana Claro, mercadotecnia vegana Ya tenía todo, ya estaba todo listo Teníamos el consumismo preparado Bueno, a ver ¿Qué te puedo preguntar? Hay un montón de cosas para preguntar Si querés, vos podés preguntarme No, yo quería agregar algo sobre el tema de los nutrientes y demás Bien, perfecto Por un lado, sabemos que consumir productos de origen animal Vean el documental What the Health Al respecto que está en Netflix Y también se puede encontrar en areadocumental.com Areadocumental Igual lo buscan en Google What the Health Así como What the Health Que es salud en inglés Es un juego de palabras Claro Pero También Se habla sobre las cosas que le faltan a los veganos de nutrientes Que en realidad solamente en general es B12 Algo hay unas otras excepciones Cuando en general a la persona promedio Que no es vegana Y come mal Además de consumir productos de origen animal Y cosas industrializadas Y demás Y pocas frutas y verduras Le suele faltar muchísimos más nutrientes Y esos son los que suelen decir Ah, pero a los veganos le faltan cosas Bueno, yo aporto Adhiero lo que dice Mauro Y es verdad Y yo estudié cocina Y te puedo asegurar que cuando uno Pasa los alimentos por cocción Destruye todos los micronutrientes Todas las vitaminas O sea, el alimento queda carente de vitaminas, chicos Te va a quedar la fibra Te va a quedar, no sé Te queda el hierro Te quedan las proteínas Pero todas las vitaminas En la cocción se destruyen Así que siempre es bueno Si vas a consumir Comida cocida, industrializada Que una vez al día, dos O las veces que vos quieras Porque en este caso la cantidad Es mucho mejor ¿Me entendés? O sea, que mucho menos Te haces una comida fruta Te haces una buena ensalada Te haces un licodo de hojas verdes con fruta O sea, todo eso te va a aportar un montón de micronutrientes Que al cuerpito te va a decir Uy, sí, por fin En cambio, vos le mandas una galletita Y le estás mandando algo seco, duro, cocido ¿Me entendés? Completamente con antinutrientes Claro, esto otra vez es más enfocándonos en salud Pero está bueno, es súper importante Pero bueno, yo quería sumar justamente esto Porque bueno, por la cocina Yo tengo que cocinar Y tengo que destruir vitaminas Todo el tiempo, ¿me entendés? Cuando cocino Y es algo que te lo puedo asegurar Que bueno, que hay todas Unas reacciones químicas ¿Sentís compasión por las vitaminas? La verdad que no, que se mueran todas No son sintientes Y ahora soy malo yo No son sintientes ni conscientes Totalmente A ver Uy, qué lindo Bueno ¿Qué pasó? No se ve acá Cada día hay más algo No sé, no llego a leer Perdón Perdón, pero no leo bien Bueno, yo me hago así Ahí dice Cada día más Hay más información Suposo vi ahí Ahí está Del otro lado de esa No hay información Ninguno, no sé Algo que estábamos diciendo recién Bueno, tenemos un teléfono Vos acumuló, bueno Tenemos un teléfono y la computadora Al mismo tiempo Estamos haciendo como Si se ve mal Si no les gusta cómo se ve acá Pueden ir al perfil de Alexis Y que ahí tenemos la cámara fija De ese poder más fácil Bueno Se me acabó la batería Bueno, se acabó la batería En fin, estamos acá entonces Por eso justo dije eso Bueno, estamos acá entonces Listo, no queda otra No importa si por ahí Está todo re tranquilo acá Pero era para probar más que nada Pero bueno, a ver Bueno, no sé si Le querés decir algo a la gente Que te busque Que te encuentre Cómo te puede buscar Si te quieren consultar algo No sé cómo te pueden encontrar Porque yo para mí Sos un hermano de causa Sí, sí Que te encontré en el camino Y fue muy grato Haberte encontrado Porque... Igualmente Porque la verdad que es lindo Poder aprender de... O sea, no todos debemos ser iguales Entre comillas Pero también se puede aprender mucho De las otras personas Si uno está dispuesto A abrir y a intentar Intercambiar conocimiento Y bueno, de esta persona Yo intercambio mucho conocimiento Muchísimas veces Y entonces es muy lindo Pero bueno, que te busquen Cómo te pueden encontrar Si tenés canal de YouTube Si tenés página oficial Mira, sobre todo De lo que vos hagas Lo que más hago Es escribir en Facebook Como ya sabrás Y ahora está en modo puterío Últimamente estuve haciendo publicaciones Más polémicas Claro Así que pueden ir a chequearlas En mi perfil en Facebook Que bueno, estoy etiquetado ahí En la transmisión de Alesis En su última publicación Y ahora en la transmisión Real Mira, alguien se enojó No sé por qué Eso, pará Quiero saber quién se enojó A ver quién se enojó Ahora alguien se rió No, pará Capaz que me había puesto Viste, a veces la ponés mal sin querer Ah, puede ser Si te enoja lo que te digo Yo te quiero mucho igual No me importa que vos me digas Yo te quiero más Yo te uno Yo te lo cambio por amor Sí Y bueno, en realidad yo publico De veganismo mucho Cada vez es algo Que me parece más importante Pero también De hecho lo que considero Más importante de todo Es la salud emocional Junto con el veganismo Son las dos cosas más importantes Que me parece que hay en el mundo Para el mundo Y para uno mismo Y publico mucho bueno Sobre meditación Espiritualidad Espiritualidad Pero en un sentido También bien práctico Y también avalado por la ciencia En lo más que puedo Desde mi propia experiencia también mucho Y de salud también algunas cosas Ecología Y todo lo que me parezca importante básicamente O que me den ganas de poner En realidad es bastante personal Claro Y después también en Youtube Muy cada tanto subo algunos videos Y pienso subir más en el futuro Perfecto Pero bueno ahí en Facebook es suficiente Sí, totalmente Y ahora es Jorge Rial Se llama Mauro Rial Ahora tiene una bombucha Terrible Sí, sí Hace poco fue una publicación Mirá, muchas gracias Es que yo digo cosas que me parecen re importantes Y bueno, hay gente que le enoja Quizás en parte por la forma Pero en parte por la verdad misma Que estoy diciendo Que son cosas que las digo bastante convencido Después, o sea Tras mucho pensamiento Y investigación Y prueba y error Comparto cosas que sé que Que son así Y bueno Hay gente que le cuesta mucho Escuchar esas cosas Porque le mueven cosas internas Distintas Y bueno Sobre todo con el organismo Pasa un montón Lo que pasa es que uno se estremece O sea como que No está preparado muchas veces O bueno Quizás tu hábito No está adecuado eso Me interesa aprender sobre eso Mirá, digo más Mirá, acá Bueno, Nati está como enchufada Está preguntando Me gusta que pregunten Pregunten todo lo que necesiten Dice ¿Puedo saber qué opinas sobre el crudiveganismo? Es alto punto ese Y le podemos recomendar a una persona Ya va Un montón ahí Que hacen que son crudis ¿No? En algún punto me pareció exagerado Cuando leía al respecto Pero ahora que hablan Sobre los problemas de la cocción Se me mezclan las ideas Bien Mauro ¿Vos podrías explicar De qué se trata una persona Que es vegana Y se alimenta de manera cruda? ¿A qué te referís con eso? Claro, cuando hablamos de crudiveganismo En general Estamos hablando de una alimentación Por completo Libre de producto de origen animal Y también por completo Libre de alimentos cocidos O sea, bueno Los alimentos en este caso Por completo O mayormente En cuanto a los alimentos cocidos Cualquier tipo De origen vegetal Por supuesto Exactamente La verdad es que esto No es tan importante Lo importante es Comer mayormente crudo Me parece que es lo mejor Para la salud Me parece que no hay duda al respecto Mayormente fruta Me parece que no hay ningún problema Con comer O sea, así a nivel Para la salud convencional Estoy diciendo, ¿no? Exactamente Y desde el punto de vista oficial No es recomendable El crudiveganismo completo Yo me opongo Si se trata de frutas y hojas verdes Depende de qué uno coma Siendo crudivegano también Chicos, también hay que entender Qué funciona en tu cuerpo, ¿no? Hay que preguntarle a tu cuerpito Sí, probar Ir probando O sea, de eso se trata Ir viendo No descuidándose No haciendo cualquier cosa O sea, traten de ayudarse O sea, por eso Te decía Mauro También en algún momento Que te metes en los grupos Que preguntes Que indagues Que no te quedes con lo primero que te diga, ¿no? Es como que vos, no sé Cuando te mandes a ver Qué se trata del veganismo Te quedes con la primera visión Que te dejen Claro, no creemos nada así vagamente Y así es como llegamos al veganismo Y a todo esto, ¿no? Como no creer nada así vagamente Cuestionar todo Incluso todas las ideas que ya tenemos Todas las cosas que leemos Todas las cosas que escuchamos Todas las cosas que vemos Cuestionarlas Estás investigar Y ver si son verdad o no Y con dos cosas al mismo tiempo Que son muy importantes al mismo tiempo Y eso es lo que veo que falta Siempre falta o uno o el otro Claro Con escepticismo Que es lo que dije recién Cuestionar todo Y con apertura Que siempre falta eso O lo otro Como hay gente que no está abierta O gente que no es esceptic Que cree todo sigamente O alguna cosa sigamente No hay que creer nada sigamente Y no hay que cerrarse a nada No, totalmente Hay que investigar Y de hecho, digo La vida es constantemente aprender Constantemente investigar Explorar Transmutar Cambiar ¿No? Y aprender De eso se trata Así que, bueno Espero que hayamos resuelto tu pregunta Y bueno Cualquier cosa Puedes mandarte al grupo Recetas crudas de Luciano Bonfico Yo lo que te recomiendo Sobre todo Porque es muy difícil Sustener emocionalmente Más que nada Por una cuestión emocional Es difícil mantener La alimentación completamente cruda Si comes mayormente crudo Y mayormente frutas Y después también comes Algunas cosas cocidas Sobre todo Esas son cosas veganas integrales Como legumbres O cosas Papa, arroz, etc. Integral Siempre en lo posible integral No va a haber problema Y vas a estar bastante bien Y tu salud Ahí ya va a ser mayor Que la del promedio de la población Ahora, si queremos optimizar nuestra salud Ahí sí Ya entramos en otro tema Un poco menos avalado por la ciencia Que están los ayunos Y comer todas frutas y hojas verdes Y nada más Claro Pero bueno, de eso no voy a hablar ahora No, es un tema muy complejo también ¿No? Pero por lo menos como para que ella pueda Entender de qué se trata Y que no se quede con algo Que pueda haber leído Y que bueno, que por lo menos Con vos que estás también metido Que ya investigaste un montón Que ya experimentaste Sí Tengo amigos que hicieron ayunos Y amigos que comen así Hiciste ciclos lunares de frutas Hiciste un montón de cosas Pero bueno, espero que hayamos Resulta tu pregunta, claro Dar un puntapié para que Exactamente Para la información que te sirva Y bueno, no sé Yo ante todo te agradezco un montón Yo te agradezco también Y te invito Y te le iba a decir a mis suscriptores Que te voy a presentar a vos ahora Como músico Pero bueno, acá estamos Igual seguramente haya gente mía acá Puede ser Gente mía Amigos míos Seguidores míos No sé, acá lo único que puedo hacer Nada más Acá me figuraron Pero uno nunca sabe Si uno, son dos, son tres, son cuatro Viste, acá no Sí, es cierto Igual después queda su video también Eso está bueno Exactamente Así que bueno, acá les presento a Lessig Y le voy a pedir que haga un tema De los Muchos temas que tiene Que son con mensajes muy lindos Inspiradores Valiosos Y son canciones muy pegadizas, chabón Se me han quedado pegadas durante días algunas Siempre se me queda pegada durante literalmente días Bueno, yo Yo ahora cuando Lo cual es bueno para un mensaje bueno Yo ahora cuando Esto va a quedar como medio Medio pensativo Quizás usted, ¿no? Pero bueno, cuando cortemos la transmisión Te va a hacer escuchar algunas mezclas como están Porque yo creo que no te hice escuchar ninguna todavía del disco Porque al disco le falta muy poquito Ya estamos ahí a A recta final Ya tenemos todos los temas casi armados Y quedan un par de cositas Pero sí, la idea, justamente A ver, es un poco Hacer que las cosas se te fijen Porque la música ahora Se te fija de una manera bastante especial Y que no es la adecuada, creo yo Digo, que no significa que esté mal o bien Sino que yo creo que no es adecuada para los tiempos en que vivimos Que son muy complejos Entonces, si yo estoy cantando una canción Que tiene que ver con No sé, con someter a una persona Con no sé, con tratarla mal Con brindarle odio ¿Me entendés? Resentimiento ¿Me entendés? Y no hablas de amor No hablas de estar juntos No hablas de promover un montón de cosas En las copas Entonces, es muy lindo que se peguen cosas de estas De decir, bueno, vamos por el amor Vamos por los cambios Por cuidar la vida Por cuidar el planeta Le mandamos un saludo a Gilda Ahí que se conectó mi querido Le dice mi querido Mauro también Porque somos los dos mis queridos Claro, pero no Claro No para ella Ella igual te va a requerer un montón Sí, sí, claro Pero todavía no No importa Ella te va a querer un montón cuando veas esto Pero bueno, la idea es que se fije en ese tipo de cosas En la canción Y bueno, y sí Yo también las hago así Porque también tengo un aprendizaje De cómo llegué a hacer los temas del pegadizo, ¿no? Pero la idea con esto fue como que el cambio radical Fue cuando se metió la práctica del veganismo Hubo un click con eso Y bueno, tratamos de que esa práctica se meta en la música Y también sirva para inspirar, ¿no? Entonces por ahí, bueno, te vas a encontrar con alguna retada de mi parte Con algún cuestionamiento Pero nunca te voy a retar sin darte una Un algo, como me entiendes Una caricia, un mimo, un poco de amor Para que puedas revertir eso, ¿no? Como que a veces Este disco se trata de eso un poco Es un poco de protesta Como salir enojado por todo lo que te diste cuenta, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que pasa en mi Facebook también, ¿no? Como que yo escribo algo así Quizás de una forma muy directa Y algunas personas salen muy ofendidas de eso O no concuerdan a lo que sean Pero después yo en el dialogo con respeto, con amor Salvo ciertas veces que me enojo un poco La mayoría de veces Te vas a enojar ¡Malditos! Te hacen todos enojar Re malo, ¿viste? Pero bueno, eso es un poco, te entiendo No sé qué puedo tocar, no sé qué puedo tocar No tengo ni idea ¿Vos decís que toque alguna mina arriba o algo más tranqui? ¿Vos qué me decís? Y ya que estamos con el tema veganismo Vamos a hacer una canción de algunas de las tantas que tienen letras veganas Es que sí, creo que la gran mayoría, tío Todas tienen eso, ¿viste? Como que le ponemos la alfombra, ¿viste? La ponemos por abajo sin que se note Claro, pero algunas son muy explícitas, ¿no? Algunas son muy pro veganismo Pero... ¿Podemos hacer quiero? Que vos tuviste la posición No sé si... Ah, podés... Ah, bueno, de última, fíjate si lo podés poner como antes de... Lo que se me ocurre es... Me dice... Una cámara y un micrófono no muestran tu halo Dice... Incluya los derechos animales Pero sí, claro Pero eso desde ya, Gilda Te mando un abrazo gigante Eso es... Sí, sí, recién estuvimos hablando mucho de eso Después vas a poder ver el video Sí, tenés que agarrarlo desde el principio Bueno... Bueno... Mira, 46 minutos de transmisión Y... Y no se colgó No, no, no O sea que todo lo que hicimos... Toda la artimanía que hicimos hoy para... Para llegar acá Valió la pena Que bueno Eh... Bueno... Yo... Yo ya quiero... Porque quiero... Creo que... Más allá de... No sé... Que no es un tema que está en el disco Eh... Es un tema que bueno... Que hicimos un poco de... De divertido, de lindo Y... Y bueno... Vos participaste... Estuviste ahí saltando también Molestando un poco así... Haciendo las de Mauro con Sigli Haciendo verticales... Mostrando su lado... Su lado deportivo... Tengo mis habilidades... Mis habilidades... Que antes... Antes era todo el tiempo eso... Ahora... Ahora está más oculta... Se notó... Se notó el parkour que hacía... Se notó mucho el parkour... Totalmente... Como el beatbox... El beatbox... Totalmente... Puedo para vivir muy rápido... No sé... Sabías eso... No... Esta... 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 Eh... Bueno... Era el señor transmisión en vivo... Claro... Ahora no tanto... Ahora ya no... Fico... Te estamos acaparando el mercado... El mercado de real... Te lo tomó Mauro y yo te tomé la transmisión en vivo... Ahora... En plena ruta... En plena ruta transmitiendo en vivo... Ah... Que divertido... Que lindo encontrarse con todo esto... Por eso de pronto son las transmisiones... Como para poder generar esto... Me lo ves... Si... 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 Está re bueno... Eh... Con el Luciano y Pablo... Bueno... Los conocés... Claro... Que vivo con ellos... Y... Estamos pensando en hacer... Tipo... Una hora a la semana... De transmisión en vivo... Pero está muy bueno... Y acá dice... Luciano... Se puede tocar un pezón cada uno... No... 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 Y... Es medio difícil a través de... No... No... Bonfico... La próxima que nos vemos seguro... Te vas a quedar con ganas... Te vas a quedar con ganas... Te vas a quedar con ganas... Te toquemos los pezones... Maldito... Que chabones... Eh... Bueno... Estamos volviendo a eso... A Quiero... Bueno... Que eso... Es un tema... Para mi... Que es lindo... Como que es agradable... Es muy suave... Muy bien... Te acompaño con Percu... O con... O con... Segunda voz... O con ambas... Eh... Mirá... Como vos quieras... Agarrá lo que quieras... De mi casa... Hay un montón de cosas... Para... Como vos sabés... Pegarle... Para la percus... Si querés... Si querés... Si querés... No. No va a saturar... No... No... Yo... Igual me pongo el auricular... Así... Re fuerte... Dale al bombo... A ver... Ahí va... Perfecto... Mira... ahí que ella ella tiene muy buena onda también una genia divina así bueno ahora vamos a intentar que mauro transmita desde su teléfono también así ya queda y dejamos un videíto así de ambos lados para que lo puedan ver vuelvo a repetir de vuelta por si alguno se quiere sumar digamos al facebook de mauro es mauro michel y consigli perfecto hay cosas se meten ahí y etiquetamos o sea está etiquetado y bueno se manda y lo agrega le preguntan lo que ustedes necesitan es una persona que se le puede preguntar cualquier cosa que pueden aprender un montón y se los recomiendo mucho alemán esta dice éxitos bueno no te vayas que voy a tocar un tema maría laura valenzuela por favor si querés yo igual la transmisión queda ahí no pero sí si querés vamos a tocar quiero no sé si te parece se unió a quien se unió también pepe escalzulo sabes que lo conoces a pepe escalzulo le mandamos un saludo muy grande a mago vegano a maguito le mandamos un gran saludo vamos a tocar quiero ahora mira y transmití a ver conectí esa se queda más y bueno vamos dice gran saludo así mauro nada que ver El Pepe Escalzulo de la gente Ahí va Y ahora supongo que va Va a aparecer Vamos, llegaron todos Bueno, ahí son 6 Espectacular Vamos Vamos, pero tiene que conectar ahí, ¿no? Sí, no, tú tiene más Puedes inventar uno No sé, hacerlo con la voz ¿Puedes? Sí, claro Usted es el hombre vivo Así que tiene que hacerlo Sí, pero es el micrófono Perfecto Listo, vamos a seguir transmitiendo Dale, dale, quedamos en esa Bueno, ¿qué hacemos? Sigue conectando tu cosa Sí, vamos ¿Vamos? Vine a esta vida A descubrirme Comprenderme Y respetarme A entender Que en el camino Me voy a equivocar Vine a esta vida Para obrar Y actuar con el corazón Para cambiar Lo que lastima Aprendiendo a perdonar Quiero amor Quiero comprensión Quiero empatía Quiero revolución Quiero abrazos Quiero caricias Quiero todo lo mejor en vos Vino a esta vida Vino a esta vida A proponerte Una nueva forma de vivir Intentando hacer El menor daño posible Vino a esta vida Para crear Un camino libre de mal Libre de mezquindad Donde todos Somos humanos Quiero amor Quiero comprensión Quiero empatía Quiero revolución Quiero abrazos Quiero caricias Quiero todo lo mejor en vos Quiero amor Quiero comprensión Quiero empatía Quiero revolución Quiero abrazos Quiero caricias Quiero todo lo mejor en vos Gracias Gracias Un, dos, tres, va Quiero amor Quiero comprensión Quiero empatía Quiero revolución Quiero abrazos Quiero caricias Quiero todo lo mejor en vos Quiero amor Quiero comprensión Quiero empatía Quiero revolución Quiero abrazos Quiero caricias Quiero todo lo mejor en vos Quiero amor Quiero comprensión Quiero empatía Quiero revolución Quiero abrazos Quiero caricias Quiero un mundo mejor 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 Ahora sí, uh, me quedé sin vos Bueno, che, te agradezco un montonazo Gracias a todos Por estar, por acompañar Y bueno, obviamente vamos a seguir haciendo transmisiones en vivo Para todos los que quieran De hoy día si quieren pedir un tema más puedo hacer un tema más No hay problema, si quieren que Mábulo diga algo más Aprovechamos que son 54 Cortamos en una hora específicamente Así ya, porque si no es muy largo, viste Pero cualquier cosa que quieran preguntar pregunten Nosotros respondemos después ahí Y bueno, gracias por venir Gracias por estar No sé qué dice, yo estoy como que leo así Acumándome con la, me dice Gracias, gracias, dice No puedo hacer beatbox Bueno, hace un poco de beatbox A ver si puede ser Decime con los auriculares que se escucha mejor Si lejos o cerca Depende de qué micrófono Igual esto es un micrófono sensitivo Pero a veces de cerca se escucha especialmente mejor Ah, puede ser, puede ser Pero bueno, fíjate Yo te digo A ver Perfecto Si? Si, se escucha perfecto Acercate, acercate y se escucha perfecto Dale Yo sé que es este rimeo de atrás Y así, mi impro Si, si, claro Hacemos cosas veganas locas ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!